Caminando con Carlos Buscando el problema y la necesidad Caminando con Carlos Visitando a Cuba ¿Nombre? José Canelón ¿José Canelón? ¿Dónde estamos José? En el barrio Bien del Carmen Parroquia Miguel Peña Municipio Valencia ¿Quién es este señor? Carbosa Carbosa, mucho gusto Carlos Lozano Señor Perro Cuénteme señor Carbosa ¿Cuál es la problemática aquí en su comunidad? No, 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 para adelante Dios mediante, para adelante siempre Para atrás ni para coger pulso Dios mediante Aquí está tu casa, este es tu hogar Este es tu hogar y este es tu hogar Sí, adelante, adelante Amén Este es tu hogar, pared de lata Pared de lata Cuéntame cómo está la situación de la energía eléctrica aquí en tu hogar Segurado Cuéntame cómo está la situación del agua Bueno, más o menos Cuéntame cómo está la situación de las cloacas Bueno, las cloacas están bien Esta calle, en sus servicios básicos Agua, luz, cloacas ¿Cómo está funcionando? No cuenta con nada de eso porque Pero el señor dice que las cloacas están bien No, porque él tiene, o sea, colocado como cloacas Es el drenaje que acabamos de ver allá Que él está conectado de ahí Pero eso no es cloaca Eso es el drenaje que permite desaguar los vecinos de Libertadores Abuelo, usted está echando lo suyo en donde no es Pero no importa, abuelo Lo importante es que Fíjese bien, fíjese bien, fíjese bien, fíjese bien O sea que todo el mundo está usando el agua de Exactamente Lo que es la avenida 1 La avenida 1 Para depósitos Ajá De las aguas residuales De las aguas negras De las aguas negras Porque eso es un depósito de aguas Fluviales Fluviales Señora, ¿cómo está? Mucho gusto, Carlos Lozano Mucho gusto Señora, ¿cuál es la problemática aquí? Sí, hay Sí, problemática hay bastante ¿Por ejemplo? Las calles, la luz, el desagüe de las calles Cuando llueve, yo me inundo completamente ¿Hasta dónde? Toda mi casa ¿Cuántas personas viven aquí? ¿Cuántas personas viven aquí? Yo y mi hijo ¿Dónde está la puerta de su casa? No, por aquel lado ¿Estamos en la parte de atrás? Adiós, mediante Estamos caminando ¿Ya aquí en Adelante de Libertador? Sí, aquí en Adelante de Libertador Ah, estamos en la casa Mira la familia, la niña, ¿cómo está? Dios me lo bendiga Ahí está su nieta La nieta ahí en la calle La casa, la puerta, su hogar Y su otra nieta aquí Vamos a seguir caminando Gracias, señora Muy amable Vamos a vernos por el frente Yo sigo caminando por acá Por este sector Recogiendo la problemática Vamos a ver Yane Nieves ¿Qué me puede resumir? Hermano Hola amor Mucho gusto, Carlos Lozano Hermano ¿Cómo está? ¿Y usted reparte amor así Para todo el mundo en la calle? ¿Cómo estás mi amor? Amén Ese es mi tío Atenta el tío tuyo ¿Cuál es la problemática aquí de esta comunidad? No, el llenamiento de aquí ¿Cómo? Que todo se llena cuando llueve Es que es un solo desagüe Y hay todo el agua de allá Muere aquí Porque Jonas Vamos a ver Este complejo habitacional Digamos complejo habitacional Aquí llegó todo el mundo y se tomó su espacio Pero no hicieron el preparamiento del terreno O sea, sí tenemos una planificación como tal Pero sin embargo Hace falta el apoyo De la gobernación Alcaldía Hace falta el apoyo gubernamental Porque ellos son los que tienen los recursos Para resolver este problema Que en realidad estamos afectados Todos los vecinos Tanto como el libertador Tanto como la comunidad Virgen del Carmen Le pedimos al ciudadano alcalde Al ciudadano gobernador también Que se aboquen a los problemas Esta comunidad necesita En realidad Por aquí pasa el colector principal Lo que recoge todas las aguas Del libertador Pero cuando vinieron a hacer un trabajo Aquí dentro del caño de la yuca Resulta que ahí hicieron Ahí metieron una tubería Una guía Y cuando estaban limpiando esa guía Se llevaron allí Entonces cuando el canal caño de la yuca Está desbordado No abaja las aguas del libertador Porque hay que esperar Que abaje el nivel De dentro de la canal Para que esto pueda descargar Entonces le pedimos la construcción A que en realidad Nos regalen en realidad Porque vamos a hablarles así Que no deberían de regalar Porque somos un país potencia En petróleo En todo Es para que no estemos sufriendo Todo lo que estamos sufriendo hoy Comunidad Parroquia Municipio Valencia ¿Y aquí hay unión? ¿O no hay unión? Vamos a ver si me da la mano Póngame la mano aquí caramba Póngame la mano Porque para el niño Así en unidad Es que se construye un país grande Y porque en la unión Está la fuerza Más nada Con mi cámara yo voy grabando Y dejándolo a usted que ha Descúllate Programa que yo veo todos los días Buscando el problema y la necesidad Caminando con Carlos Visitando a tu comunidad Caminando con Carlos Lozano ¡Inspírate! Caminando con Carlos Lozano ¡Más nada!